Naciste y te pusieron un nombre que tiene un significado muy lindo, que es Consuelo. No sé si de chica te gustaba ese nombre. En ocasiones me tomaban el pelo en el colegio, pero después me fui amigando con el nombre. Debe haber pocas cosas más lindas que sentir que podés consolar a alguien. Pero ahora tenés otro nombre y tal vez desmenuzándolo podemos aprender nosotros mucho, porque ya Lama es tu rol. Lo más conocido para nosotros es el Dalai Lama. ¿Qué quiere decir Lama? Lama es la palabra en tibetano para maestro o para gurú en el contexto de la India. Y está conformada por dos sílabas, porque todo el idioma tibetano fue establecido para poder difundir las enseñanzas de Buda en India hacia Tíbet. Antes era un lenguaje oral. Y entonces tuvieron mucho cuidado en encontrar palabras que vayan a sostener el significado de eso que estaba en sánscrito. Y Lama se conforma por dos expresiones. Una es insuperable y la otra es madre. Entonces son dos aspectos que deberían estar presentes en un maestro. Insuperable en su sabiduría o en su conocimiento. Y compasivo como una madre. De manera que estén esas dos herramientas que va a poner en marcha para tratar de educar o de acompañar a sus estudiantes. ¿Y Rinchen Candro fue elegido por vos o te lo dan cuando pasa un tiempo de estudio? Porque acabás de hablar de insuperable en sus conocimientos. Eso no sucede de un día para el otro. Pero más que sucede una iluminación, también hay mucho trabajo, mucha introspección, mucho silencio. Sí. Rinchen Candro es el nombre cuando tomé los votos de refugio. Es decir, un paso similar a lo que sería el bautismo en la tradición cristiana. Es como la entrada formal en el camino budista. Y parece al azar, porque hay una pila de tarjetas, hay un maestro que va a hacer la ceremonia y hay un grupo de personas que casualmente, entre comillas, se reunieron ese día para la ceremonia. Sin embargo, siempre pienso que hay una conexión particular con el nombre. A veces es algo, nos toca algo completamente distinto a lo que somos en ese momento en que tomamos refugio y después encontramos que es una cualidad que desarrollamos a lo largo de la vida. Rinchen Candro se podría traducir como la preciosa Dakini. Dakini es una imagen en el budismo que es en lo profundo como la dinámica de la verdad. Es superficialmente, diríamos, parecido a una hada en otras tradiciones, pero es la que se desplaza en el espacio. El espacio aludiendo a la verdad y la que se desplaza es esa dinámica, la dinámica de nuestra propia mente. Así que es un nombre, son siempre nombres muy bonitos y como grandes, que tengan un sentido para tu entrada en el campo. Así como esas tarjetas parecen azarosas y luego se convierten en algo con mucho significado, porque es como lo que venís a desarrollar y no lo sabés, ¿cómo puede ser que una rodilla herida te haya llevado a un camino que ahora has mirado hacia atrás lleva muchos años? Vos dirás cuántos y cómo fue eso, que es parte de tu destino, llamarían unos, de la sincronicidad, de lo que tenía que ser y no te había sido revelado aún. ¿No es cierto? Yo tiro cosas, no sé cuál es. Sí, sí, es realmente interesante ver como los pasos que hemos dado anteriores son todos útiles, todos nos han hecho crecer de alguna manera u otra, ya sean pasos acertados o errados, circunstancias fáciles o difíciles, donde estamos ahora somos como el camino que hemos recorrido. Y bueno, solía entrenarme en la danza moderna con mucha pasión, con mi objetivo puesto ahí y justamente me lastimé la rodilla en uno de esos momentos y fui a parar a lo de un acupuntor que era practicante de budismo zen, trató muy bien, resolví ese problema, pero me llamaba la atención un lugar que tenía en la parte de adelante de la casa, un salón que solía estar cerrado y unos zapatos muy prolijos, a veces había un par, a veces habían diez, a veces había más. Y yo decía, ¿qué pasa ahí adentro? Y ahí nos juntamos para meditar, cuando quieras venir, vení. Y por supuesto me sumé y era una época por los ochentas en donde en la danza moderna se daba mucho hincapié a encontrar el movimiento desde el silencio, como una búsqueda diferente, en vez de aportar siempre la técnica. Así que bueno, me tocaron profesoras, compañeras, que todos apuntaban para el mismo lugar. Generar un momento de silencio antes de la coreografía, una coreografía compartida. Y a veces comento, varias de mis amigas siguieron bailando y yo seguí meditando. Cada tanto nos encontramos y osé de sus vidas y aprecio mucho sus primeros años, que era un puro descubrimiento. Quiere decir que al principio de todo era para un fin distinto, para optimizar la danza y encontrar que en el silencio había una fuente, digamos, para bailar mejor. Y luego ellas siguieron bailando y vos, ¿qué encontraste en la meditación? Y si nos podés explicar el tipo de meditación que hacían y hacés, porque no todas son lo mismo. Cierto. Recién decía, el budismo Cés es el budismo que se estableció en Japón. Yo sigo actualmente el budismo tibetano, de toda la zona de los Himalayas. Hay otro tipo de budismo que podemos encontrar en China, en Vietnam, etcétera, que es similar al de Japón. En cuanto a su enfoque filosófico, es un poco diferente al del budismo tibetano y un poco diferente al que encontramos en el sur de India, en Tailandia, en Birmania. En realidad, cuando Buda dio las enseñanzas, estableció como progresivamente tres ciclos o tres enfoques, que luego de entender uno, podías entender el siguiente o el tercero. Y todos son caminos válidos, todos nos llevan al mismo objetivo, que es encontrar nuestra propia naturaleza pura. Y entonces, en esa primera época, el objetivo era encontrar el silencio, encontrar una mente en equilibrio en la calma, asociada al momento presente, que es el paso inicial para todas las tradiciones dentro del budismo. Y sobre esa base de calma o de equilibrio meditativo, en donde uno ya no está tan llevado por las emociones y pensamientos y recuerdos y todo este tipo de cosas, se empieza a trabajar en tratar de ver quiénes somos. Tratar de investigar, ya sea desde un análisis como también desde una meditación intuitiva, quiénes somos, qué somos, qué es esta mente, qué es el yo, y tratar de develar esos aspectos más confusos. Porque hay mucho ruido en nuestra cabeza. Ustedes creen en la reencarnación. En ese preguntarse quiénes somos, ¿es importante saber de dónde venimos? Más que el pasado de esta vida, la edad de ese alma, saber qué le pasó al alma de uno, ¿puede llegar a, en esa intuición, en esa profundidad, comprender de dónde viene el alma? El alma, ustedes hablan de la mente más que del alma, ¿no? De la mente, porque Buda explica que incluso hay que trascender la noción de alma, o de Atman, como se encuentra en el hinduismo, o la noción de algo que sigue existiendo por sí mismo. Hay una continuidad inalterable de, si podemos llamar mente o conciencia, pero no como algo en sí, sino como una continuidad que no se ve interrumpida por los cambios de vidas y muertes. Entonces, no es tan interesante saber quiénes fuimos en la vida pasada. Cosa que a algunas personas les encanta y todos fueron cleopatras, ¿viste? Hay un montón de cleopatras. Hay un tratamiento, hay un tipo de terapia, y sé que surten muy buen efecto para ciertos traumas, pero más allá de eso, en nuestra tradición, no es tan importante saber de qué fuimos antes. Pero sí entender que lo que existe en nuestra conciencia va más allá de lo que aprendimos en esta vida. Y todo lo que estamos elaborando en esta vida va a seguir para después. Llamémoslo después de la muerte o llamémoslo próximas vidas. Entonces, en ese sentido, a veces encuentro que tenemos como más recursos para afrontar las dificultades. Porque Buda decía, si ustedes quieren saber qué hicieron en vidas pasadas, fíjense lo que les sucede ahora. Por ejemplo, tener buena salud, tener buenos amigos, tener facilidad para llevar adelante un proyecto. Habla de haber acumulado energía positiva en el pasado. Entonces, tenemos como una cuenta de mérito, como si fuera una cuenta bancaria. ¿Y qué le dirías a alguien que le pasa todo lo contrario? Que siente que no está rodeada por la gente que le gustaría, que sus relaciones son torpes y dolorosas, que siente que no está sano. ¿Hay un determinismo ahí o hay cosas para hacer? Ah, no. Bueno, es cada instante estamos resolviendo nuestro karma, porque ahí estamos hablando de karma. Siempre entendiéndolo desde una verdad convencional, porque si nos vamos a la verdad profunda, a la absoluta, no existe karma, ni condicionamiento, ni vidas y muertes. Pero en esto que es nuestra manera de movernos, a todos nos pasan circunstancias dolorosas. La vida está marcada por el sufrimiento. Cuando hay felicidad es más breve. Le agregamos mucha ansiedad, cosa que entorpece la capacidad de vivirla plenamente. Y, sin embargo, es del sufrimiento de donde aprendemos más. Es el que nos conmueve, nos saca de una postura ilusionada. Y, por supuesto, es muy difícil afrontar ese momento de dolor o de desgracia. Nadie desde afuera podría decir que es ligero y que uno puede salir. Hay un tiempo personal para vivirlo y una manera muy personal de vivirlo. Pero no es constante, sino que cambia. Entonces, si incluso en una situación de sufrimiento podemos ver lo transitorio, no va a haber la fijación al sufrimiento. Y eso ya nos da más recursos para afrontarlo. Por eso atrasas la diferencia entre dolor, que es inevitable, y sufrimiento, que podríamos optar entre quedarnos o no ahí. Porque en el sufrimiento hay más elementos que agrega nuestra conciencia. Ya estás sumándole todos los recuerdos de algo parecido. O estás sumándole... Anticipando lo que va a venir. Alguien que te lo dijo y vos decís, ¿y por qué no lo habré escuchado? Se agrega la culpa, se agrega la desazón. Se agregan un montón de aspectos mentales a una situación que sigue cambiando. Por ejemplo, un dolor de muelas, podés vivirlo por minutos o podés vivirlo como un contexto de ocho horas. Es una elección personal, ¿no? Sobre esa elección después hay un entrenamiento, porque no es que por entenderlo sale tan fácil. Hablando de eso, de esas meditaciones en ese lugar donde ese hombre que practicaba budismo zen y acupuntura, empezaste a meditar, a la decisión, y con esa decisión, los años de estudio, ¿qué pasó? Fue muy rápido, pero también muy natural. Resultaba difícil, porque era joven, explicárselo a otros cuando me pedían más información. Pero había algo interno en mí muy natural. Yo ya había estado educada, digamos, en el cristianismo. O sea, que la idea de darle un contexto espiritual a la vida era bien aceptado. Con lo artístico, la danza y demás, también estaba esa cosa de la creatividad de la mente. Y entonces esto era como encontrarme con algo conocido, pero que no sabía muy bien explicarlo. Y ese mismo año que empecé a meditar en el budismo zen, vino por primera vez un maestro tibetano a enseñar. Era el año 83, y yo una enseñanza sobre lo que llamamos los 12 factores interdependientes, algo muy elaborado. Yo quedé, no entendí, pero dije, estoy como en casa. Como diciendo, no sé cómo explicarse a la otra persona, pero era tan revelador. Y después, bueno, era simplemente acercarme, encontrar que era en este linaje en donde quería comenzar y empezar los pasos a pasos. ¿Cuántos años estudiaste y dónde? Me preparé lo mejor que pude para entrar en el retiro de clausura de casi cuatro años, que fue en el centro de Francia, en la burgoña francesa, con amigos o compañeros de todas partes del mundo. Éramos 20 en retiro, en una época de gran crecimiento. Mirándolos siempre, aprecio el hecho de que me hayan dejado participar, el hecho de haber compartido con ellos la experiencia. Fueron, uno dice, cuatro años o tres años y medio, no parece mucho, y no es un retiro para formarte en la filosofía budista. Es un retiro para estar con vos y meditar en las diferentes técnicas, cosa de después integrarte al mundo en las funciones que sientas que puedas ser de utilidad. ¿Cuál es tu función ahora, hace muchos años aquí en Argentina? ¿Sos la primera lama argentina? Sí, hay pocas lamas en el mundo y creo que, bueno, en Argentina por ahora soy la única, ojalá que poco a poco surjan más. Estoy a cargo, junto con Lama Sangye, del centro budista tibetano de aquí de Argentina, desde el año 92. Hay otros centros, por suerte, de otros linajes tibetanos también, que van asentándose y teniendo una trayectoria muy, muy, muy bonita. Y su santidad del Dalai Lama, lo has visto varias veces. Sí. ¿Por qué es tan especial este hombre? Es de donde uno lo mire, es un ser humano entero. Saquemos su conocimiento, su rol, su labor como tibetano, como representante de todos los tibetanos. Es un ser humano íntegro y en realidad lo he visto pocas veces y sobre todo cuando ha venido a Argentina. Nos visitó cuatro veces, tuvimos ese honor. Y en tres de esas visitas estuvimos muy presentes en la organización. Entonces era recibirlo, escuchar sus consejos, pero eran también cosas muy sencillas de que él se acercara a nosotros mientras que estábamos en un descanso, lavándose los dientes y preguntándonos sobre nuestra familia, sobre si estábamos cansados, si estaba todo bien. Esa cosa de alguien que está siempre disponible y alguien que sabe cómo llegar según la necesidad de cada uno. Y eso es importante, ¿no? Sí. Esa es empatía pura. ¿No es cierto? Y sí. Cuando cualquier persona que no es budista, con todas las letras, quiere practicar meditación, nos piden a veces que dejemos la mente en blanco y a casi todas las personas que conozco nos resulta imposible eso. ¿Es necesario que la mente esté en blanco? No, no es necesario y es un malentendido que por lo menos en mi contexto tengo que hacer como un camino de aclaración cada vez que comienzan a practicar. En realidad, que haya pensamientos en nuestra mente es un buen signo. Por un lado estamos vivos y por otro lado hay creatividad. Hay algo que funciona. Que tengamos la capacidad de sentir, de tener emociones variadas, nos sigue hablando de lo mismo, de esa riqueza que hay en nosotros. El inconveniente, cuando queremos practicar la atención plena, es el apego que colocamos en los pensamientos, sintiendo que somos eso. Cuando eso es simplemente una manifestación de la conciencia. Como si alguien en el mar se detuviera a tratar de agarrar las olas y no entendiera esa vastedad y esa profundidad. Tomar la parte por el todo, en realidad. ¿Es cierto? Sí, claro. El miedo es una emoción dañina para la salud y sin embargo muy presente en nosotros, incluso generador de guerras. Porque cuando uno tiene miedo a lo que no conoce, no nos pasa a los que no somos felicistas. Pero entiendo que si uno se atreviera a desentrañar qué pasa cuando ves a un diferente y lo querés eliminar, en el fondo de todo eso debe estar el miedo. ¿Cómo se hace para liberarse del miedo? Hablaste recién también de la ansiedad y también hablaste de, no lo dijiste con estas palabras, pero habitar el presente. Qué difícil nos resulta estar aquí y ahora. Tienes esas emociones que son, uno las siente en el cuerpo como muy dañinas. Cierto, sí. Habría que poco a poco tener la amabilidad o el afecto de contactarse con quienes somos en este momento. Sin tratar de asimilarnos a que yo soy la historia que me armé. Es muy duro. O lo que me contaron de mí, porque las historias también están hechas por cosas que nos han ido diciendo sobre nosotros. Sí, cuando nos tenemos que presentar frente a alguien que nos conoce por primera vez y vos decís, ¿qué le cuento? Y ahí estamos especulando, le cuento esta parte, no le cuento la otra, esta parte no me gusta, así que la guardo, la conocen uno o dos de mi familia y nadie más. Y estamos todo el tiempo como cuidándonos de que el otro no nos termine de conocer. Pero en realidad nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Empecemos por ahí. Y conocernos ahora, en este momento, tal como somos. Puede ser que al hacerlo encontremos cosas que no nos gusten y bienvenido sea tener esa mirada abierta. Por eso hablaba de una cierta amabilidad de encontrarnos y con eso que somos, ese montón de facetas, empezar a trabajar como tratando de organizar o de limpiar. Siempre hay secuencias en nuestra mente. No se instala el miedo así como algo, alguien que se metió adentro nuestro y nos gobierna. Hay una secuencia desde un estado de insatisfacción, puede haber luego asociaciones del pasado y pueden haber un montón de otras cosas. De anticipaciones, de cosas que creo que catastróficamente van a pasar. Alguna vez leí algo como la aniquilación del ego. ¿Qué es eso? Y ahí de vuelta, había que decir lo más amplio. Es, no hay que destruir el ego, sino rechazar el apego al ego. Esos engaños del ego también, ¿no? Porque es como, hablaste del apego y cuando una persona está con otra generalmente quiere poseerla de alguna manera. Más o menos, hay personas más posesivas, otras menos, pero tenerlo, tenerla y conservarla. Sí. ¿Cómo se lucha contra eso? Porque en realidad eso no quiere decir que no quieres estar con otra persona. ¿Y qué es lo tántrico que se ha puesto tan de moda y solo se asocia al sexo tántrico? Bueno, con respecto a la primera palabra, a la primera pregunta, ahí está la secuencia que hablaba antes. Al principio hay una afinidad con el otro, luego surge una empatía, luego surge el amor. Y cuando estamos en ese contexto que podríamos llamarlo virtuoso, se le suma el apego. La posesividad, las ganas de tenerlo, de controlarlo, etc. Si pudiéramos quedarnos en la etapa previa, esa relación sería mucho más dichosa para ambas partes y de crecimiento mutuo. Y es una educación. O sea, si en una etapa de nuestra vida nos encontramos muy apegados a alguien, tendríamos que ahí mismo empezar a trabajar. Porque eso no solo daña al otro, sino que pone en peligro la relación y nos genera mucho sufrimiento a nosotros. Entonces, ahí mismo es como reeducarse, animarse a decir, bueno, voy a pedir ayuda, voy a tratar de revisar mi manera de ser, voy a preguntarle al otro cómo trabajar juntos. Y es debilitar el mal hábito e ir sumando un buen hábito en nuestra mente. Es un trabajo de esa manera. Por ahora, hábito y hábito sigue siendo algo condicionado. Después habrá un amor ilimitado. Al principio va a ser un amor apoyado en un hábito. Pero, si nosotros consideramos que el otro nos hace feliz, andamos mal. ¿Y lo tántrico que es? ¿Y por qué tanta confusión? Sí. Hay un tantra hinduista, del cual no conozco, pero es de ahí donde surgen estas prácticas sexuales. El tantra budista es una enseñanza profunda, la enseñanza propia del budismo tibetano, que va directo a que el practicante pueda reconocer la naturaleza esencial de su mente. Y hay muchos métodos de práctica, entre ellos uno llamado, el que se apoya en la visualización de una divinidad simbólica. Uno se considera una divinidad para correrse de este ego, que hablábamos hace un rato con su historia armada, y acercarse más a la naturaleza esencial. Entonces, como tal, yo digo, bueno, me visualizo como el Buda de la compasión, o me visualizo como el Buda de la protección. Y desde ese lugar, genero la confianza, me familiarizo más con esta identificación que con la identificación del ego, que es ilusoria. En esas visualizaciones hay algunas que son elaboradas y todo es simbolismo. Que tenga una cara, cuatro brazos, un color en su cuerpo de luz, un asiento particular, que tenga un séquito, que tenga una consorte. Entonces, puedo visualizarme yo siendo dos en unión. La unión de sabiduría y de compasión que hablábamos antes con el término Lama. Pero no es que yo necesite practicar esa actividad sexual. Así que ahí estaría la diferencia entre el tantra budista y otros tantras. ¿Cuántas horas por día meditas? Pocas. Y de tanto en tanto me sumerjo en un retiro con muchas. Debería ser de otra forma, pero no encuentro esa opción. Así que empiezo mi día con una práctica y termino el día con una práctica. Y siempre guardo un consejo de mi Lama que me decía, si no tenés tiempo para practicar más, practica con la gente. Practica al estar con la gente. Te pido que completes esta oración. Cada noche, Lama Rincha Encandro, me reencuentro. Lama Rincha Encandro, me reencuentro. Lama Rincha Encandro, me reencuentro.